Escucho, mi vida, mi casa, todo, 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 todo. Acá nací yo, crecí, tuve la mala suerte de ir a Defensor del Grano, porque en ese momento había dirigentes que no querían a la gente de la villa. Y bueno, tuve que emigrar, con las malas palabras de allá, ¿no? Pero siempre, siempre yo dije a todo el mundo que yo era hincha cursanita. ¡Que tenemos que ganar! ¡Esta entrada! ¡Esta entrada!